Ortega estaría buscando otras cartas de negociación al declarar apátridas a más nicaragüenses, después de excarcelar a más de 200 opositores y de recibir el golpe político de no poder desterrar a Monseñor Rolando Álvarez. Expertos nos explican. Además, el régimen aún no decide en cuánto incrementar el salario mínimo. Sindicatos afines proponen menos de un 10%, mientras los trabajadores deben ganar hasta tres veces la cantidad para alcanzar el costo de la canasta básica. Y en otras noticias, España aprueba el cambio de género a partir de los 16 años. Bienvenidos al podcast Ahora de Artículo 66. Les saluda Slish Villachica y quien me acompaña, Marlin Balmaceda. Hola, Slish. Un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias de este jueves 16 de febrero de 2023. Abogados defensores de derechos humanos calificaron de inconstitucional y carente de legalidad la reciente arremetida del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de 94 nicaragüenses, a quienes despojó de su nacionalidad, de sus derechos políticos y les confiscó los bienes. En la lista de afectados figuran sacerdotes, defensores de derechos humanos, exfuncionarios de la dictadura, opositores y periodistas. El abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yadir Morazán, a quien el régimen nicaragüense incluyó en la lista de supuestos prófugos de la justicia, denunció que lo sorprendente es que jueces y magistrados hacen una simulación de proceso, creyendo que con solo el hecho de vestir una toga, esas decisiones tienen algún tipo de apariencia de legalidad o legitimidad. El artículo 20 dice que los ciudadanos nicaragüenses no pueden perder la ciudadanía, por un lado, la nacionalidad, perdón. Y por otro lado, en segundo lugar, el artículo 21 no refiere a los nicaragüenses, el artículo 21 refiere a los extranjeros, porque obviamente el artículo 20 de la Constitución Política dice claramente que los nicaragüenses no pueden ser despojados de su nacionalidad. Pero no es todo, aún jugando con las reglas del juego de la dictadura, esta reforma, ustedes vayan a leerla y el artículo dice que esa reforma entrará en vigencia a partir de la discusión en la segunda legislatura, es decir, apenas se discutió recientemente, hace como una semana atrás, por consiguiente, es algo que no tiene ningún tipo de validez. Y por otro lado, creará una ley especial, según ellos, para aplicar esta reforma. Sin embargo, esa ley no puede contradecir a su matriz, que es el artículo 21, que todavía no ha entrado en vigencia, por un lado. Y por otro lado, las leyes no rigen para el pasado. Nuestra Constitución Política es clara en señalar que las leyes rigen para el futuro, y cualquier ley que se cree en Nicaragua va a regir sobre hechos del futuro y no hechos del pasado. Ellos saben perfectamente, como jueces, que eso no funciona así. Por otro lado, estos jueces y magistrados saben que para conocer y resolver de un proceso en primer lugar se necesita tener jurisdicción y competencia. Es decir, un juez que no tiene competencia no puede conocer y resolver, mucho menos sin un proceso. Aquí no se está haciendo ningún proceso judicial, a mí no se me ha escuchado. Y en Nicaragua no existe la condena penales sin proceso. Es decir, no existen los procesos en ausencia. Esto es totalmente arbitrario y atropella todos los derechos de nosotros como ciudadanos. Pero yo sigo siendo nicaragüense, me guste quien le guste, por texto constitucional y por normas de carácter internacional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos a las que Nicaragua es suscriptor. Por su parte, la Defensora de Derechos Humanos, Yonarki Martínez, expresó a través de su cuenta de Twitter que una persona es nacional porque es un derecho que le acompaña desde que nace hasta que muere y no por lo que diga siquiera una constitución o una ley. Organizaciones nicaragüenses de oposición denunciaron que el acto constituye terrorismo de Estado, que carece de valor jurídico, y apelaron a la solidaridad de los países donde se encuentran los nicaragüenses desterrados para que puedan recibir un trato deferente en los trámites para regularizar su situación migratoria. Conversamos sobre el tema con el abogado Juan Diego Barberena, miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El jurista afirma que la medida del régimen está plagada de violaciones al texto constitucional y a los instrumentos internacionales, principalmente en materia de derechos humanos. Principalmente la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo cual inexorablemente conlleva que el Estado está asumiendo una responsabilidad internacional. Estamos aquí también ante una violación flagrante del debido proceso legal del principio de presunción de inocencia en el caso tanto de las personas que sin ser condenadas y estaban siendo presas políticas fueron desterradas como las 94 personas que ayer por el simple hecho de que existe una acusación les está imponiendo un tipo de sanción. Es una violación al derecho de presunción de inocencia porque el artículo 34 de la Constitución Política establece la regla del debido proceso y el mismo Código de Procedimiento Penal del artículo 1, el artículo 16 que establece los principios rectores del proceso penal establece que ninguna persona debe presumirse culpable hasta en tanto en cuanto no exista una sentencia judicial que haya adquirido firmeza. De tal suerte que en este caso no existe ninguna sentencia, ¿verdad? Que es sobre la cual pese la autoridad o haya pasado autoridad de cosas juzgadas, ¿verdad? Entonces estamos ante una violación además del derecho a la defensa, ¿verdad? Porque además las autoridades judiciales han prejuzgado el fondo del asunto sin que hayan sido oídas las 94 personas que están siendo acusadas por los delitos que ayer leía el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. Y el otro hecho importante acá, que el Tribunal de Apelaciones de Managua no tiene ninguna competencia, ninguna jurisdicción para dictar esa resolución o esa declaración judicial que el día de ayer dio lectura el señor Ernesto Rodríguez. Y aquí dos cosas fundamentales. Primero, la declaración judicial no es un tipo de resolución que existe en la ley. En segundo lugar, cuando hablamos de declaración judicial procesalmente hablando, estamos hablando de un medio de prueba, ¿verdad? No de lo que leyó el día de ayer el magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua. En tercer lugar, pues el Tribunal de Apelaciones no tiene jurisdicción para darle certificación legal a los actos procesales dictados por los juzgadores de primera instancia. El también analista político nos detalló los recientes errores de Ortega y sus pretensiones con arrebatar la nacionalidad a las voces disidentes y líderes gremiales. Afirma que con esta reciente embestida, el régimen Ortega Murillo estaría intentando no solo levantar la moral de sus seguidores después de la excarcelación de 222 presos políticos, sino también tener otras cartas de negociación ante los Estados Unidos. El mensaje es primero de que reafianza el control interno del país, ¿verdad? Esto va encaminado a el mantenimiento del control interno devenido del régimen totalitario que Daniel Ortega ha instaurado en Nicaragua. Estamos ante hechos que tendencialmente reflejan es para la dictadura tener una tendencia al carta de negociación con, pues, principalmente con quienes les han querido dialogar, que es con Estados Unidos. Porque al Ortega perder sus principales cartas de negociación, que eran los presos políticos de tajo, como la perdió, ¿verdad? Craso error. Entonces necesita ahora tener algunas cartas de negociación para tendencialmente, bueno, en el momento de dialogar, en el momento de negociar con los Estados Unidos, tener que ceder a efecto del juego político interno dentro de Nicaragua, ¿verdad? Y sin duda este hecho está ligado a que la operación de la dictadura con el tema de la forma en virtud de la cual liberó o excarceló más bien a las personas presas políticas, ese operativo fue fracasado y fracasó por una sola persona. Esa persona se llama Monseñor Rolando Álvarez, que ha mantenido una posición incólume, ¿verdad? Un poco desde el ejercicio evangelizador, desde el martirologio y el sacrificio, ¿verdad? En contra de la imposición de penas políticas arbitrarias y en contra de la violación a su derecho a profesar libremente la fe. Ahora, creo que sí, Ortega comete dos errores. Uno, mantener a Rolando Álvarez en la cárcel y condenarlo a 26 años está generando que haya un elemento catalizador en virtud de la cual se aglutinen las distintas voces de demanda de la salida de la dictadura del poder en Nicaragua y esa figura es Monseñor Álvarez que está purgando una pena de 26 años. Segunda cosa y la segunda cosa que es supremamente importante es que Ortega al pasar de un tema de que era una demanda, digamos, que es la de los presos políticos, que sigue siendo una demanda también que surge en un contexto determinado, las demandas y las exigencias estructurales de anulación de las libertades públicas, de establecimiento de un estado de sitio, de ausencia de un estado de derecho, de violación a la voluntad popular y de configuración de un régimen dinástico en el país, ¿verdad? Recobran aún muchísimo más vigencia, de tal suerte que las demandas estructurales son las demandas que hay que solucionar y son las demandas que al final van a resolver el problema político en Nicaragua y esas demandas están ahí y de esas demandas la dictadura se ha descuidado. Y el segundo tema es que con todo esto que la dictadura está haciendo y con las siguientes listas que seguramente saldrán, está además reflejando el principal problema que está quejando a la población nicaragüense, que es Daniel Ortega y Rosario Murillo, un régimen de camarilla delincuencial que están en el poder. Y al ser ese principal problema, eso está generando cada vez muchísima más convicción a la gente que hay que salir de ese problema. La canasta básica de Nicaragua superó los 19 mil córdobas en enero de 2023, equivalente a unos 530 dólares en promedio. El reciente informe del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, confirma que una familia debe ganar más de 13 mil 500 córdobas, es decir, más de 350 dólares mensuales para comprar los 23 alimentos incluidos en la cesta. Entre los productos que más presentaron tendencia alcista se encuentra la carne de res y el queso. Mientras tanto, los salarios oscilan entre los 131 y los 290 dólares mensuales promedio. El salario mínimo equivale a cerca de un tercio del costo de la canasta básica. A un mes de la instalación de la mesa tripartita para evaluar el salario mínimo, los sectores estatal, empresarial y sindicatos sandinistas aún no acordaban qué porcentaje aumentar a los trabajadores. Este jueves, las partes, todas afines al régimen, sostuvieron el quinto encuentro en el Ministerio de Trabajo. Al momento se han obtenido siete propuestas, que piden un 9% de rejuste salarial. Así lo explicó Luis Barbosa, sindicalista de la CST José Benito Escobar. Nosotros como CST José Benito Escobar somos serios y responsables. Si el Banco Central hace un estudio y te dice que el poder de compra que perdiste juega 11.56, nosotros respaldamos eso. Ahí en la mesa es donde se tiran los acuerdos y hacen las propuestas formalmente para que el trabajador vea y valore cuál es el trabajo que realizamos los dirigentes sindicales en la mesa. Sin embargo, el economista Enrique Sáenz no coincide. Escuchemos su explicación. Sabemos que uno de los problemas o el mayor problema que agobia a las familias nicaragüenses es la carestía de la vida. Según las cifras oficiales, la comida aumentó en 22%. ¿Y qué es lo que dice la ley de salario mínimo? Que el ajuste debe ser, por lo menos, de la suma entre la inflación, que fue 12% según el gobierno, y el crecimiento económico, que fue 4% según el gobierno. Significa que el salario mínimo debe ajustarse al menos en el 16% de acuerdo con lo que establece la ley. Vamos a ver si la dictadura que proclama su identificación con los intereses de los pobres cumple con la ley, ajustando el salario mínimo en 16%. El Congreso español aprobó definitivamente este jueves una ley que autoriza la libre autodeterminación de género a partir de los 16 años. Una iniciativa que causó un acalorado debate en el seno del gobierno de izquierda y el movimiento feminista. El texto aprobado por una amplia mayoría de diputados, suprime los requisitos que eran necesarios hasta ahora para cambiar de género como un informe médico que diagnostique disforia de género y una prueba de tratamiento hormonal por dos años. La iniciativa insignia de la izquierda radical de Podemos, socio minoritario en el gobierno de los socialistas de Pedro Sánchez, abre la puerta a que cualquier persona a partir de los 16 años cambie libremente de género mediante un sencillo procedimiento administrativo. El documento extiende el derecho a los jóvenes de entre 14 y 16 años si son acompañados por sus tutores legales y a los de entre 12 y 14 si obtienen autorización judicial. España pasa a ser uno de los pocos países que autorizan la elección del sexo de forma sencilla, a imagen de Dinamarca, que fue el primer país que concedió este derecho a las personas transgénero en 2014. Pero da este paso en momentos en que varios países que fueron pioneros en la materia se han echado para atrás ante las complejidades emanadas del delicado asunto. Los espacios segregados por sexo, es decir, los vestuarios privados, las cárceles de mujeres, los deportes, dejan de ser un espacio para las mujeres y puede entrar cualquier hombre simplemente por el hecho de decir que es una mujer, que se siente como una mujer. Ser mujer es una realidad biológica, no es ningún sentimiento, es una realidad biológica, es nuestro ADN, la desprotección de la infancia, ya que al final los menores de edad nacen con unos gustos y son adoctrinados por esta teoría. Es decir, los niños pueden tener cualquier gusto, coches, muñecas, rosa, azul y no por eso eres un hombre o una mujer. Ya se está intentando hormonar a menores, bueno, la ley ya permite el cambio registral en menores. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Las organizaciones internacionales FIT, CIDH, Amnistía Internacional, la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, CEGIL, Raza e Igualdad, entre otras, repudiaron enérgicamente la nueva arbitrariedad del régimen, sin siquiera un juicio de despojar de su nacionalidad a otros 94 nicaragüenses. Se solidarizaron en particular con la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, quien señalan, se encuentra en situación de riesgo en Nicaragua y piden se le garantice su integridad y seguridad. El subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, se sumó a la ola de condenas que ha provocado la decisión del régimen, calificando el acto de deplorable que aleja a los nicaragüenses de la democracia que se merecen. Asimismo, Peter Estano, portavoz de la Unión Europea, manifestó que estas acciones son injustificables y aumentan el riesgo de profundizar el aislamiento internacional de Nicaragua, por lo que le pidió al régimen que las revierta de inmediato. La Fiscalía de Italia informó que se hizo efectiva la detención del fray Damian Muratori, quien fue expulsado de Nicaragua tras ser acusado por las autoridades de Roma del supuesto delito de violencia sexual. El religioso fue arrestado este miércoles 15 de febrero por la policía italiana tras la llegada al aeropuerto internacional Leonardo da Vinci en Roma. El sacerdote perteneciente a la orden franciscana vivió en Nicaragua durante más de 40 años y era el encargado del santuario del Tepeyac, en San Rafael del Norte, en Ginotega. La expulsión de Muratori de Nicaragua se produjo después de que el religioso se pronunciara por el encarcelamiento de Monseñor Rolando Álvarez. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com. También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.